¡Suscríbete! 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 En boca de cantos Dos comentarios son bastantes En boca de cantos Solo cantos que comentan Ya que no puedes entender como cautigo Si tantísimos me adoran y otros cantos se meten contigo Por que no se corta un pelo No saben por qué, pero yo sé que unos me tienen rabia y otros peor Una obra de interés, de grava a devoca en gusto El hombre gurísmiro es tu mejor, solo llámame porta No asustes y no quieres ser culpado Vení que no soy un clip por no llevar el pelo rastado Pero no llevo durante seis años rapeando Por lo menos aprendí a acelerar Pero jamás a sacar el freno Empecé grabando con un micro de mierda Como solo solo que con doce años No quise sacar mi promo Quieres que salir de la armada